Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenas tardes queridos hermanos, queremos compartir con ustedes el santo del día y el evangelio de hoy, saludamos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, el Santo Espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vamos a pedirle a María que nos ilumine, diciendo juntos, Alégrate María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hoy celebra la iglesia la exaltación de la Santa Cruz. Recordemos que la Santa Cruz fue encontrada por Santa Elena, la mamá de Constantino, cuando le pide a Constantino hacer excavaciones en Jerusalén, luego de tener un sueño, donde el mismo Dios le revela el lugar de la cruz. Bueno, recuerden que encontraron tres cruces y a través de dos acontecimientos descubrieron cuál era la de Cristo. En primer lugar había una enferma que se estaba muriendo y le colocan una de las reliquias y bueno, se empeora. Otra queda igual y con una tercera, bueno, se cura milagrosamente. Ahí descubren que la reliquia era la que pertenecía a la cruz de Cristo. Y también otra anécdota es cuando una madre estaba por enterrar a su bebé que había muerto al nacer y le ponen la reliquia de la cruz y el bebé milagrosamente resucita. Bien, pero ¿qué pasó con el tiempo? Se empezó, bueno, a venerar la cruz, pero en el siglo VII, a raíz de la invasión del Islam, fue saqueado Jerusalén y con ello la reliquia de la cruz. Fue recuperada por un emperador que se llamaba Heráclio y bueno, ¿cuándo fue recuperada? El 14 de septiembre, de ahí que viene la tradición de recordar esta fiesta, el 14 de septiembre que nos ayuda a recordar este acontecimiento. La tradición cuenta también que el emperador Heráclio quiso recorrer un poco el camino del Calvario, el camino primitivo que hizo Cristo. Y bueno, para hacerlo se vistió con sus insignias reales, como un emperador. Pero cuando empezó a recorrer el camino, la cruz se le volvía cada vez más pesada, hasta que no pudo seguir caminando. Entonces Zacarías, obispo de Jerusalén, le dijo, vos no podés llevar la cruz porque tenés demasiadas pompas, tenés que hacerlo de manera más simple, como lo hizo Cristo, de manera descalza y con poca ropa. Entonces Heráclio se puso una ropa de mendigo y descalzo, y llegó finalmente hasta colocar la cruz en el sitio del Calvario. ¿Qué pasó? Querían evitar que haya nuevos robos, entonces decidieron repartir un poco las reliquias de la cruz. Una parte obviamente que quedó en Jerusalén, otra se llevó a Roma y otra a Constantinopla. Y la otra parte se repartió en pequeñas astillas en las distintas iglesias alrededor del mundo. Recordemos que incluso en Mechugorí hay una pequeña reliquia de la Santa Cruz, por mencionar un lugar en el mundo. Y otra cosa que tenemos que recordar es qué significa la cruz para nosotros. Santo Tomás decía que la cruz resume el Evangelio. La cruz es modelo de perdón, porque nos invita a mirar la cruz y a perdonar a aquellos que nos han ofendido. La cruz es modelo de pobreza, porque Jesús no se llevó nada, la única túnica que según Catalina Emmerich había tejido a su mamá, la Virgen, que llevaba a Jesús siempre, se la sacaron. Así que la cruz es modelo de pobreza, la cruz también es modelo de humildad. Jesús fue humillado por la corona de espinas, por los latigazos, porque siendo el rey del universo, terminó siendo un rey crucificado. También la cruz es un modelo de obediencia, y finalmente la cruz es un modelo de amor. Mirando la cruz uno dice, tengo que morir a mí mismo para darle vida a mis hermanos. Y hay algo también interesante en las fiestas de Jesús, porque están muy asociadas a las fiestas de María. Hoy celebramos la exaltación de la cruz, mañana vamos a celebrar los dolores de María. Es que están unidos siempre el corazón del hijo y el corazón de la madre. No se comprende el corazón de Jesús sin el corazón de María. Lo que sufre el hijo lo sufre la madre, lo que sufrió el hijo físicamente lo sufrió María espiritualmente. Por eso siempre la iglesia va a asociar las grandes fiestas de Cristo a las grandes fiestas de María. Vamos a pedirle en el día de hoy a nuestra madre que nos ayude a valorar el sacrificio de la cruz, que no seamos indiferentes. Hoy es un día para mirar la cruz, para decirle gracias Jesús por dar tu vida por mí, gracias por perdonar mis pecados. Como decía Francisco, mirar la cruz y decir, ahí están mis pecados, ¿sí? Gracias Jesús por tanto perdón. Que así sea le pedimos esta gracia a nuestra madre, la Virgen de los dolores. Nuestra Señora del Calvario, ruega por nosotros. Que los bendiga Dios Todopoderoso y la Virgen María los jura con su manto. Amén.